Jimena Restrepo Gaviria nació el 10 de marzo de 1969 en Medellín. Es una destacada atleta graduada de periodismo en la Universidad de Nebraska en Estados Unidos. Desde que era una adolescente empezó a practicar la equitación, luego pasó al atletismo y notablemente cosechó varios triunfos, entre ellos varios récords nacionales y sudamericanos. Fue doble medallista de plata en los Juegos Panamericanos de La Habana en 1991, pero su logro más destacado fue la competencia que corrió el 5 de agosto de 1992. Jimena corría la final de 400 metros planos en los Juegos Olímpicos que se celebraban ese año en Barcelona. Estaba ante las mejores atletas del mundo en la modalidad. Al final, luego de una ajustada carrera, la colombiana cruzó en el tercer puesto, otorgándole al país la primera medalla en atletismo en unos Juegos Olímpicos. Y hoy hace parte de las tres sudamericanas que han subido al podio en la historia del atletismo olímpico junto a su compatriota Katarina Ibargüen, quien logró la medalla de plata en salto triple en Londres 2012. Obtuvo numerosos laburos hasta que una lesión corporal le impidió concretar una buena actuación en Atlanta en 1996. Su objetivo fue ser campeona mundial de la especialidad de 200 metros, pero una lesión le impidió lograr su sueño y la obligó a realizar un retiro forzoso a sus 31 años de edad. Jimena está casada con el lanzador de bala chileno Gerweil, con quien se conoció en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 y se encuentra radicada en Santiago de Chile desde 1992. Jimena actualmente se desempeña como jefa técnico de la rama de atletismo del Club Deportivo Universidad Católica, donde además es entrenadora de atletas de buen nivel de Chile. El próximo miércoles regresaremos con más de Hagamos Historia con el Deporte. ¡Suscríbete al canal! Gracias.